Cuando llegué he tenido 7 años, entré y estaban haciendo aprobación. Entonces yo dije, ya tengo que aprender a hacer eso. Me gusta hacer más tela porque es más alto y es como más adrenalínico y me gustó el tiro, la vi y me enamoré. Uno se puede caer en una pirueta o se le pueden caer las claves y te dicen, vamos tú podís, sigue y practicáis con ellos también. No hay un no para nada, siempre tiene que haber un sí.